Este es otro sistema de losetas que se le conoce con el nombre de la loseta andaluza. El funcionamiento de esta loseta se basa en que aquí dentro removemos un poquito la tierra, o bastante, ya ese detalle hay que tenerlo en cuenta en todas las losetas que montemos, que aunque tengamos el selluelo puesto en un palillo y no vaya directamente en el suelo, el fondo de aquí de la loseta siempre hay que remover la tierra, porque eso llamará siempre la atención también, independientemente del selluelo, llamará la atención a nuestra presa. Pero en concreto en el sistema este, en la loseta andaluza, como veis simplemente son palillos cortados a una medida determinada y están apoyados simplemente a otro palillo por unos puntos de presión. Este montaje requiere de una pequeña habilidad, ya que si no, difícilmente la podremos colocar. Ahora intentaré demostraros de qué manera lo hago yo. Entonces aquí en el fondo, cuando removemos la tierra, echaremos algo que llame la atención a nuestra presa. Al entrar, lo primero que hará será subirse aquí, en el momento que toque, ¡pop! Aquí no lo pondremos nunca en el centro, siempre dejaremos las partes más largas hacia abajo y aquí vemos que hay que traer la piedra un poquito más para acá. Bien, esto es lo que sucede cuando uno no está acostumbrado a ponerlo. Bueno, son varios intentos hasta que conseguimos darle el punto apropiado. Apropiado. Para ese ser que se ha quedado, colocamos nuestras piedras. Ya anteriormente hemos echado la comida y ya tenemos nuestras losetas listas. Ya solo es cuestión de que nuestra presa venga aquí y para llegar la comida a su interior, roce uno de estos dos palillos, o ese o este. La medida que hemos utilizado de los palillos para losetas andalusas es de 27 centímetros los dos palillos, el más cortito es de 19 centímetros y el que va en la piedra no tiene mayor importancia, 10, 11, 12, 13 centímetros.